Hmm, preguntas, imaginaciones, transformaciones, mutaciones. Durante este periodo de bloqueo, muchos de nosotros tenemos más tiempo y menos dinero. Más preguntas y menos respuestas. ¿Estamos esperando un regreso a la normalidad? ¿Estamos retrocediendo o estamos avanzando? ¿Nos aferramos a los viejos patrones o nos aventuramos hacia un futuro mientras implementamos transformaciones basadas en nuevas ideas? ¿Los virus pasan por mutaciones? ¿Qué pasaría si la humanidad pudiera mutar a un estado de amor? ¿Qué pasaría si juntos pudiéramos convertirnos en investigadores para encontrar un camino hacia la compasión y la humanidad? ¿Qué pasaría si nuestro amor pudiera extenderse como un virus y eso pudiera volverse incontrolable? Recientemente me he enterado que hay muchas cepas de virus. ¿Habrá muchas cepas en el amor? ¿Qué pasaría si pudiéramos convertirnos en una base de datos de código abierto que suministrara todo nuestro amor por todo el mundo? Imagínate, si pudiéramos vincular la información genética del amor, la compasión y el cariño en una nueva cepa en la humanidad. ¿Esto es avanzando? ¿Qué pasaría si el amor en el ADN se convirtiera en la única y verdadera fuerza de la naturaleza humana? Imagínate, ¿qué pasaría si pudiéramos fusionar la información genética de las muchas cepas de amor, cariño y compasión a otros países, a otras comunidades étnicas, en otras naciones, entre todas las reliquias, entre todas las orientaciones económicas y políticas? ¿Qué pasaría si pudiéramos mutar esta nueva cepa de la humanidad para formar nuestro camino hacia una nueva forma y estilo de vida? Esto se llama avanzando. Entonces, durante este periodo de bloqueo, muchos de nosotros tenemos más tiempo y menos dinero. O más preguntas y menos respuestas. ¿Estamos esperando un regreso a la normalidad? ¿Nos aferramos a los viejos patrones? ¿O nos aventuraremos hacia un futuro mientras implementamos transformaciones basadas en nuevas ideas? ¿Lo podemos imaginar? ¿Podemos transformarlo? ¿Podemos verlo? ¿Podemos sentirlo? ¿Podemos hacerlo real?